Música Para esta charla, mi intención, he pedido que presente a Santiago, al que creo que ya conocéis todos o casi todos, pero no está de más hacer una pequeña presentación. En las presentaciones siempre se suele comenzar por el aspecto académico, que digamos que en estas circunstancias no es lo más importante, pero también dice mucho de una persona. Santiago es licenciado en Filología Bíblica del Lingüe, en Sagrada Escritura, doctor en Teología Bíblica. Fue director de la Casa de Santiago, desde 1996 enseña la Universidad de Salamanca, donde ahora es catedrático del Nuevo Testamento. Cuando yo lo conocí todavía no era catedrático cuando yo fui a Salamanca, pero ahora ya es catedrático. Es también director de la Asociación Bíblica Española, de la revista Salman Vicensis. Y claro, en esta faceta tiene también en aspecto académico escritos varios libros, todo sobre el Nuevo Testamento y gran cantidad de artículos. Simplemente querría hacer aquí un pequeño comentario sobre los libros porque son muy interesantes. Lo digo porque los he leído. Santiago es un escritor claro, es un escritor muy pedagógico. Se le entiende fácilmente y sobre todo es riguroso y serio a la hora de escribir. Quienes queráis profundizar más, si os interesa, ha escrito Los Cuatro Evangelios. Es un buen libro, un buen libro. Ha escrito también, porque su parte está es amplia, los dichos de Jesús, introducción al documento U, que quiere también profundizar en el Nuevo Testamento. Ha escrito, sobre todo también fidelidades en conflicto, la ruptura con la familia por causa del discipulado y de la visión, la tradición sinóptica. Todo escrito con rigor y que también sirve, sobre todo si lo leemos, para nuestro ministerio. Ha escrito Servidores de Dios y Esclavos Vuestros, la primera reflexión cristiana sobre el ministerio. Y sobre todo el último que presentó ayer en la librería Ars, el camino del discípulo. Seguir a Jesús según el Evangelio de Marcos. Es un libro muy recomendable porque nos interpela a nosotros también. No sé cómo en el Evangelio de Marcos se presentan a los discípulos, cómo siguen a Jesús, cómo aciertan, cómo fallan, cómo eso se puede reflejar en nuestra vida. Pero digo, ante todo, aunque esta sea la presentación más académica, ante todo, Santiago es un amigo. Es un buen amigo. Es una persona muy interesada por el estudio de la Palabra de Dios, muy interesada por reflexionar con seriedad y transmitir sus reflexiones y sus estudios sobre la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios no es algo estancado, sino vivo, que nos interpela permanentemente. Y eso quiere hacer hoy con esta charla, reflexión, meditación, sobre la misericordia en el Evangelio de Lucas. No olvidemos que él es especialista en el Nuevo Testamento. Digo que entre la riqueza de los Evangelios y de Lucas, el evangelista, está la misericordia de Dios. Así, esa Palabra de Dios puede llegar a nuestra vida, puede transformarla y esperemos que así sea. Así pues, sin más, quien tiene que hablar hoy es Santiago, daros esta charla de meditación y doy paso. Pues muchas gracias, Rafa, por esta cariñosa presentación. Y lo primero que quiero decir es que, y lo digo de verdad, que agradezco tanto a los responsables de la Ligería Arts, como a Carlos, el director de esta casa, que hayan esta iniciativa, que es muy bonita, de colaboración, y sobre todo que me proporcionen la oportunidad de pasar este rato con un grupo de sacerdotes, de hermanos sacerdotes, con los que compartimos no solamente una forma de vida, sino también un proyecto, una ilusión. Y el trabajo que nosotros hacemos, los que nos dedicamos a algunos de nosotros, que por algunas razones, pues nos han dedicado al estudio, no tendría ningún sentido si no hubiera momentos como este. ¿Qué hago yo, estudiando la Biblia, si luego no le puedo contar a nadie lo que he estudiado? Si eso no sirve para el bien de la Iglesia, para la edificación de los hermanos. Así que, siempre que se tiene una oportunidad de compartir lo que uno ha estudiado, reflexionado, pues yo siento una profunda gratitud, y es la que ahora siento también al tener la ocasión de estar aquí esta mañana con vosotros. Bueno, voy, yo espero no ser excesivamente largo, voy, he escrito la meditación y os he entregado una hoja con el texto del Evangelio de Lucas, y yo no sé si viene algo más, Juan Francisco, voy a encontrar, porque luego que tiene más hojas, hay más cosas, ¿no? Sí, sí, ahí, 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 bueno, lo que ahora nos interesa es mirar la primera hoja. Os he querido dar solamente el texto, una traducción del capítulo 15 de Lucas, que es sobre el que nos vamos a detener. Así que, la propuesta de meditación, la voy a situar primero. Esta meditación trata de sintonizar con el jubileo de la misericordia. La celebración de este jubileo es una invitación para todos nosotros a recuperar un aspecto fundamental de nuestra fe. Una dimensión que tiene profundas raíces, pues brota nada más y nada menos que del mismo Dios, tal como Él se nos ha dado a conocer en Jesús de Nazaret. Yo os confieso que no soy personalmente muy partidario de jornada de, día de, año de, porque me parece que corremos el peligro de despistarnos de lo fundamental. Así que, aprovechando esta celebración, me ha parecido interesante ir a lo fundamental. Y ahí, lo fundamental, pues es escuchar la palabra de Dios y descubrir en ella la raíz de esta invitación que hemos recibido. A lo largo de este año vamos a escuchar y a decir muchas cosas sobre la misericordia y existe el peligro de que este discurso no nos cambie ni a nosotros ni a quienes nos escuchan. Por eso, es importante que lo que escuchemos y digamos pase por el corazón. Porque solo así, es decir, solo pasando por el corazón, y eso requiere tiempo, atención, solo pasando por el corazón dejará en nosotros alguna huella. Solo así el discurso se transformará en actitudes y en compromisos. Mi intervención se saca en el marco de un retiro. Y quisiera darle la forma de una meditación, aunque lo que en realidad voy a hacer es lo que sé hacer, comentar un texto del Evangelio. La explicación que voy a proponer tratará, por tanto, de esclarecer el sentido y abrirlo a la meditación personal. Yo creo que la meditación es una cuestión muy personal y que debe hacer cada uno. Por tanto, mi tarea es previa, es, diríamos, desvelar un poco el sentido del texto, para que luego cada uno, en la manera en que le parezca más oportuna, continúe meditando, reflexionando sobre este pasaje. Dedicaré, por tanto, la mayor parte del tiempo al comentario exegético, poniendo al final algunas pistas para motivar lo que los antiguos llamaban la ruminación. Es decir, esa acción que consiste en volver sobre el texto explicado para sacar de él una sustancia que alimente nuestro espíritu. Ya sabéis que los monjes a la meditación la llamaban ruminación, porque dicen, es una cosa muy parecida a lo que hacen las ovejas, cuando después de haber masticado la hierba, se sientan y reburgitan eso que han masticado y le van sacando el jugo. Esa ruminación debe hacerla cada uno. El texto elegido es, como ya sabéis, el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Dejando a un lado algunas cuestiones sobre las que se detienen la eségesis crítica al estudiarlo, como por ejemplo el origen y la evolución de las parábolas que compone este capítulo, me voy a centrar en la forma que tiene en el Evangelio, tal como a nosotros nos llega, tal como ha sido compuesto por Lucas, y tal como se nos propone este Evangelio, que es además el Evangelio que vamos a leer, que estamos leyendo en este año litúrgico. Bueno, hasta ahí la ambientación. Paso ahora a un segundo momento que sería la contextualización. Para entender un texto es muy importante situarlo siempre en su contexto, contexto literario primatural. Con frecuencia leemos los pasajes de los Evangelios sin tener en cuenta que pertenecen a un conjunto literario más amplio. En este caso, en el caso de los Evangelios, sin tener en cuenta que pertenecen a un relato. Y esto es muy importante porque lo más característico de un relato es la trama, es decir, la conexión que se da entre distintos episodios, en virtud de la cual un episodio está siempre referido a los demás, a los que preceden y a los que siguen. Entonces, cuando sacamos un episodio de su contexto, y lo leemos, por ejemplo, en la liturgia, o por ejemplo en la catequesis, o en la lectura personal, sin tener en cuenta el contexto, nos perdemos mucho de lo que ese texto significa. Porque ese texto se sitúa dentro de una trama y es esta la forma en que a nosotros nos ha llegado la memoria de Jesús. Es muy importante caer en la cuenta de que, de las diversas formas en que se transmitió la memoria de Jesús en las primeras comunidades cristianas, en forma de dichos o en forma de relatos parciales, hay una que es la que la Iglesia ha recibido como normativa, que es la forma narrativa. Los Evangelios son narraciones, es más, son narraciones de carácter biográfico y tenemos que hacer el esfuerzo de acercarnos a ella como tales. En la teoría del conocimiento se dice que los objetos deben ser conocidos de una forma coherente a como ellos se nos manifiestan. Ellos se nos manifiestan así. Bueno, pues a nosotros la revelación sobre Jesús, la noticia de Jesús, nos ha llegado en forma narrativa. Tenemos que acceder a ella descifrando la narración. Por tanto, lo primero que debemos hacer, por ejemplo, al preparar una homilía o al preparar un texto para su explicación y preguntarnos qué lugar ocupa dentro de la trama narrativa del Evangelio. Y eso supone, pues, lógicamente un esfuerzo también por conocer la perspectiva de cada uno de los Evangelios. No es lo mismo un episodio leído en el Evangelio de Marcos que leído en el Evangelio de Lucas. Y la Iglesia nunca ha sucumbido a la tentación de hacer de todos los Evangelios uno. Hubo muchos intentos ya en los primeros siglos. Daciano quiso hacer el único Evangelio, ni a Tésamo. No, no. Diversas versiones para que se vea toda esta riqueza. Esa riqueza tiene que ver con este contexto narrativo. Bueno, pues este pasaje, este capítulo, se encuentra en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es un relato de tipo biográfico que está centrado en la actividad pública de Jesús. Es a lo que más es fácil, no solo a una de eso. Y esta actividad pública de Jesús, que ocupa la mayor parte del Evangelio, tiene una, dentro de este Evangelio, tiene una organización geográfica. De tal manera que Lucas distingue muy bien una primera parte de la actividad de Jesús en Galilea, después el viaje a Jerusalén y la actividad en Jerusalén. Bueno, esto lo ha tomado del Evangelio de Marcos, básicamente, pero hay un aspecto que tiene mucha importancia y a nosotros nos interesa porque el texto que vamos a leer está situado justamente en esta parte a la que Lucas da mucha importancia, que es el viaje. Si comparáis el relato del viaje en el Evangelio de Marcos con el del Evangelio de Lucas, veréis que en Marcos el viaje ocupa un capítulo, mientras que en Lucas ocupa diez. Eso quiere decir que ahí hay algo importante. Que ahí ha querido decir algo en su forma de contar la historia de Jesús. Bueno, si nos centramos en este viaje que Lucas, al que Lucas da tanta importancia, resulta que nos damos cuenta de que en realidad el itinerario geográfico es prácticamente inexistente. O sea, que en realidad no es un viaje. No es un viaje físico. Se trata de otro tipo de viaje. El viaje que nave a Lucas es un itinerario espiritual. Es un proceso distincular. Es un camino interior. Y por eso, en estos capítulos, lo más importante es la enseñanza de Jesús. Los discípulos van con Jesús son instruidos por Jesús. O sea, que estamos en un texto, o sale de un texto, que forma parte de un itinerario espiritual, de un camino espiritual, en el que Jesús instruye a sus discípulos. Bueno, y prueba de ello es que una buena parte de este camino, los capítulos centrales, son muy estáticos. Jesús está sentado a la mesa con sus discípulos durante al menos tres capítulos de estos días. Desde el capítulo 14 hasta el 16, justo donde se situó el capítulo 15. O sea, en el centro del viaje hay un gran marquete. Un banquete que simboliza el banquete del reino, que es imagen de cómo debería ser el reino de Dios. Qué tipo de relaciones, qué tipo de propuesta, cómo es la acogida en este banquete. El banquete simboliza el reino de Dios. Estamos en el centro de este viaje, donde este banquete que se convierte poco a poco en un simposio, es decir, en una conversación, sentados a la mesa, pero conversando, una costumbre conocida, muy conocida en la antigüedad, una conversación en la que Jesús va dialogando con diversos grupos de personas. Y una parte de este diálogo es justamente la conversación que va a mantener con los maestros de la ley, los fariseos, que le increpan, que le cuestionan su forma de actuar. Jesús va a responder enseñando, dirigiéndose a ellos, pero también a todos los que escuchan, también a nosotros. Esta imagen de un banquete en el cual se habla sobre diversos temas que tienen que ver con el reino de Dios, expresa de manera gráfica una realidad que era muy importante para las comunidades cristianas y en concreto para las comunidades cristianas a las que se dirige Lucas. La comunión de mesa era para ellas una cuestión decisiva. Estas comunidades eran herederas de una tradición que había luchado mucho por sentar a judíos y paganos en la misma mesa y no había sido fácil. Pablo de que proceden las comunidades locanas habían luchado mucho por esto y su lucha se había fundamentado en la praxis de Jesús que había comido con publicanos y pecadores. Por eso no es extraño que en el marco del capítulo se evoque precisamente esta práctica de Jesús. De hecho, es el marco que se pone a las palabras. Así pues, vamos a leer un pasaje que forma parte de un itinerario espiritual en el que se propone una forma de vida inspirada en la praxis de Jesús. Pero quizá lo más interesante para nosotros por la pregunta que traemos es que a la hora de justificar su forma de actuar Jesús habla de Dios y nos viene a decir que él actúa así porque esta es la forma de actuar de Dios fundamentando así teológicamente la praxis de unas comunidades abiertas e inclusivas. esto ya me parece una clave muy interesante en el fondo de nuestras opciones pastorales hay una imagen de Dios en el fondo de nuestra praxis pastoral lo que se refleja es la idea la visión que tenemos de Dios y esta es la cuestión radical de la fe la cuestión radical de la fe no es la iglesia no es Jesucristo es Dios como es el Dios en quien creemos eso es lo que verdaderamente determina nuestra praxis y nuestras opciones y eso fue lo que determinó la praxis de Jesús y las opciones de aquellas primeras comunidades cristianas entonces el capítulo nos promete la la posibilidad de entrar un poco en el fondo de la cuestión acercándonos a esta imagen de Dios el capítulo está bien integrado dentro de esta trayectoria forma parte de esta instrucción que Jesús dirige a sus interlocutores pero que en realidad la otra se está dirigiendo a sus lectores este capítulo sin embargo tiene una unidad interna muy coherente las tres parábolas que se cuentan en él son tres parábolas están relacionadas entre sí no sólo porque en las tres se trata de algo o alguien que se pierde y es encontrado o porque su recuperación produce alegría sino porque los destinatarios son los mismos todas estas parábolas responden a una pregunta que se hace al principio las tres parábolas en efecto van dirigidas a los fariseos y maestros de la ley que acusan a Jesús de acoger a los pecadores y comer con ellos estos interlocutores entran en escena justo en este momento antes Jesús había hablado a sus discípulos y después volverá a hablar a los discípulos pero los discípulos están presentes y con ellos estamos también nosotros por tanto aunque los interlocutores directos sean los escribas y fariseos nosotros somos observadores de este discurso de este enfrentamiento y lo que en él se juega es también importante para nosotros el capítulo está aquí una estructura muy sencilla que es importante captar para ver cómo funciona el argumento de Jesús o el argumento de los Toño Lucas al afrontar estas parábolas hay una introducción narrativa un marco narrativo que es muy breve en el que se explica o se describe cuál es la situación los fariseos y escribas que al ver cómo los publicados y los pecadores se acercan a Jesús y él come con ellos pues o él conversa con ellos le acusan este come con pecadores este acoge a los pecadores y come con ellos una acusación muy grave en su contexto a esa acusación responde se responde con un argumento que se va construyendo poco a poco hay primero dos parábolas gemelas que en realidad no responden a ese argumento sino que tienen la función creo yo de preparar al oyente para que escuche el verdadero argumento que está en la última historia la llamada parábola del hijo pródigo o del padre bueno que es en realidad más que una parábola es un relato cemplar no hay ninguna parábola en el Evangelio que tenga una estructura tan enamorada esto es una narración semejante por ejemplo a la del libro de Jonás un relato ejemplar ya vamos a ver cuál es la función pero me parece que en su disposición el capítulo apunta tiene mucho interés en que el lector el oyente esté bien dispuesto para escuchar lo que se cuenta en este último relato y en ese sentido me parece como diré enseguida que las parábolas dos primeras parábolas son diríamos una especie de captacia o benevolencia o sea una predisposición del lector para que entienda bien lo que va a pasar el argumento que se va a exponer en la última voy a leer el texto aunque lo conocéis pero los textos hay que leerlos releerlos y volver sobre ellos porque es la única manera en que se entregan los textos decían los rovinos que eran una mujer eran como una mujer muy esquiva y que había que rondarla mucho y cortarla mucho para que se tenga pues igual pasa o sea una lectura superficial de un texto bíblico cuando preparamos una ovilía o en el que si no nos descubre su verdadero secreto solo deteniéndose en él viéndole desde un lado o desde otro pues se entrega una práctica muy interesante para eso es la traducción los que sabéis griego mucho de vosotros habéis estudiado y recordáis seguramente el griego y podéis hacerlo a mí eso me ayuda mucho ¿no? retraducirlo yo le he mandado dos lecciones para hacer fotocopias porque lo he vuelto a revisar y es como verdaderamente se va entregando voy a leerlo seguido para que lo escuchemos teniendo presente esto que acabo de decir a ver si os suena que hay un marco después hay dos parábolas que en realidad motivan porque no acaban de responder a la objeción que se hace pero en realidad motivan al lector de preparar para lo más importante que es la alegría que se siente al encontrar lo perdido dice así todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo los fariseos y los maestros de la ley murmuraban este acoge a pecadores y come con ellos entonces Jesús les dijo esta parábola esta parábola quien de vosotros si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas no deja las 90 en un lugar apartado y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice alegraos conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido os aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por los 99 justos que no necesitan convertirse o que mujer si tiene 10 monedas y se le pierde una no enciende una lámpara va a la casa y la busca con todo cuidado hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice alegraos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido os aseguro que del mismo modo se llenarán de alegría los ángeles de Dios por un pecador que se convierta y les dijo un hombre tenía dos hijos el menor dijo a su padre padre dame la parte de la herencia que me corresponde el padre le repartió el patrimonio y al cabo de pocos días el hijo menor reunió todo se marchó un país lejano y allí desplifarró toda su fortuna viviendo como un libertino cuando lo había gastado en todo sobrevino una gran carestía en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad entonces se puso al servicio de un hombre de aquel país quien le mandó a sus campos a cuidar cerdos habría deseado llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las da entonces recapacitó y se dijo cuantos jornaleros cuantos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre me pondré en camino volveré a casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no me dejo llamarme hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros se puso en camino y fue a su casa a casa de su padre cuando aún estaba lejos su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro lo abrazó y lo comió de besos el hijo empezó a decirle padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo pero el padre dijo a sus criados traed en seguida el mejor vestido y ponédselo ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies tomad el ternero robado matadlo y celebremos un banquete de fiesta porque este hijo mío había vuelto y ha vuelto a la vida se había perdido y lo hemos encontrado y se pusieron a celebrar la fiesta su hijo mayor estaba en el canto al volver cuando se acercaba a la casa oyó la música y los cantos y llamando a uno de los criados le preguntó qué era lo que pasaba el criado le dijo ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cepado porque lo ha recuperado sal él se enfadó y no quería entrar su padre salió a persuadir pero el hijo contestó hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer nunca tus órdenes y nunca me has dado un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos pero llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu patrimonio con prostitutas y matas el ternero cepado para él pero el padre me respondió hijo tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo pero había que alegrarse y hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido encontrado así de reparo comentar este texto seguramente uno de los más bellos relatos no sólo de la Biblia sino de toda la literatura universal pero vamos a intentarlo con humildad el marco narrativo lo sitúa para escuchar la historia este marco es muy importante pues las parábolas son presentadas en respuesta a la crítica que en él fortuna los adversarios de Jesús en este marco narrativo más importante que la crítica es la praxis de Jesús que la provoca los grupos judíos más observantes habían reforzado como sabéis los límites del grupo las fronteras con una serie de normas muy estrictas de pureza y las comidas eran una parte muy importante de esta estrategia que se come con quien se come cuando se come o no se come servían para decir quien estaba dentro y quien estaba fuera o sea que aquí lo que se fue realmente es eso el hecho de que Jesús coma con personas que están fuera de esos límites injuras indican que el horizonte del reino de Dios que viene a traer es más alto y esto lo dice Jesús no de palabra sino con una práctica de vida con una forma de vivir que es mucho más elocuente que las palabras algunas de las primeras comunidades cristianas en concreto las comunidades bucanas se remitían a esta práctica para justificar la acogida de los malos para explicar estas prácticas Lucas recurre a tres parábolas curiosamente estas parábolas sobre todo la tercera no hablan de Jesús sino de Dios de la alegría que experimentan al recuperar lo peor Jesús actúa así porque Dios actúa así y se comporta así porque es el hijo y el hijo actúa como el padre la imitancio patris era la principal cualidad de un hijo en la cultura mediterránea y aunque no se diga esta es la clave que está detrás de todo el texto a través de las parábolas Jesús va a explicar cómo se comporta Dios para decir para justificar su propio comportamiento pero lo que está implícito en este argumento es que él es el hijo porque el hijo actúa como actúa el padre tenemos por tanto el marco narrativo que nos sitúa en una problemática concreta que se quiere iluminar es una problemática de la vida como a veces nos ocurre a nosotros que nuestra reflexión empieza con un problema que tenemos planteado en nuestra parroquia o en nuestra diócesis o en nuestra comunidad un problema concreto que se quiere iluminar y lo interesante de la forma de iluminarlo es que no se ilumina analizando el problema en sí sino que se ilumina por elevación es decir no se empieza a decir no pero no si no son tan impuros estos que no son tan malos porque no va a comer lo que sea no es la razón la verdadera razón por la cual Jesús come con los pecadores es porque esa forma de actuar se inspira en la forma de actuar de Dios que en realidad transforma la circunstancia la problemática que se está viviendo y la ilumina de una manera prodigiosa iluminación por elevación no por análisis de la situación vienen después las dos parábolas al colocarlas antes de la historia principal que es la última historia estas dos parábolas gemelas funcionan como una especie de introducción o mejor aún como una especie de captacio benevolencia que prepara y predispone al lector si os dais cuenta las dos parábolas empiezan con una pregunta retórica ¿quién de vosotros si tiene cien ovejas no deja las noventa y nueve en un lugar apartado y se va a buscar la perdida? y la respondería nadie es decir todo el mundo haría eso todo el mundo dejaría las ovejas y iría a buscar la perdida o una mujer que tiene diez monedas ¿quién no barrería la casa? todas las mujeres es decir los lectores los oyentes serían captados por esta pregunta dicen si, 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 si eso es lo que haría cualquiera es una pregunta retórica el acento no está como a veces he dicho en lo que hace el pastor o hace la mujer es una cosa ordinaria normal lo que todo el mundo haría el acento está en la alegría que experimentan al encontrar lo perdido la alegría que experimentan al encontrar lo perdido y esta es realmente el punto que conecta todas las palabras el lector que ha empezado a leer este capítulo pues en este punto está convencido de que encontrar lo perdido produce una gran alegría este es el centro de las dos palabras la reflexión final si os fijáis bien que se refiere a la conversión no encaja bien porque ni la oveja perdida vuelve ni la rama perdida vuelve a su dueño no, no es al revés o sea en realidad la aplicación que se hace de las dos parábolas es un poco está un poco desplazada sirve conecta con las parábolas por el tema de la alegría la misma alegría habrá en el cielo por un pecador que se convierta más que por cien justos que no necesitan convertirse el punto de conexión es la alegría y en la conclusión se introduce un aspecto nuevo que nos prepara para escuchar la verdadera argumentación que está en la historia final porque así allí sí que hay uno que vuelve uno que se convierte y vuelve no en las primeras parábolas es una forma de enlazar unas con otras es decir poco a poco como hacen los buenos narradores nos van introduciendo en la historia casi sin darnos cuenta primero preguntándonos a una pregunta que tiene una respuesta muy obvia todo el mundo actuaría así y introduciéndonos en una cuestión nueva que es la alegría que experimenta Dios por un pecador que se convierte estas parábolas tienen por tanto me parece a mí la función de preparar el oyente al oyente para escuchar el relato principal que es el verdadero centro de la argumentación y donde verdaderamente se refleja la forma de ser de Dios este relato ejemplar responde verdaderamente a la objeción de los adversarios las parábolas anteriores evocaban actitudes en los oyentes quien de vosotros si se le pierde una oveja etcétera etcétera ahora se narra una historia de la que el oyente se siente distanciado no se le pregunta tú harías lo mismo que hace este padre no se le ha preparado para que escuche una historia sorprendente ahora se narra una historia digo en la que el oyente está distanciado en esta historia el personaje principal es el padre y su forma de actuar inusual sorprendente da a entender que no es un padre cualquiera aquí se trata de otro padre el relato tiene dos partes la primera está protagonizada por el hijo menor la segunda por el hijo mayor pero el verdadero protagonista de la historia es el padre que está en las dos si la miramos bien en realidad la primera parte de la historia sería suficiente totalmente paralela a las otras dos palabras el hijo perdido que vuelve pero no esta parábola se alarga como una escena en la que se habla de otro hijo porque también a través de su actitud se va a desvelar algo del corazón del padre en el fondo de esta alegría que es el gran tema de la parábola hay un movimiento del alma una conmoción de las entrañas que nosotros llamamos misericordia pero que realmente no expresa muy bien lo que lo que se dice en la palabra la palabra misericordia en nuestro uso común tiene un tono o una connotación de conmiseración de diríamos de 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 apiadarse de es mirar al otro un poco por encima del hombro y en fin y tener acoger y no es esto lo que se dice aquí aquí se habla de otra cosa el verbo que se utiliza aquí el verbo que se utiliza es el verbo esplagnizo que significa viene de esplagna esplagna son las entrañas yo no sabía no distinguía muy bien si aquí teníamos hígado etcétera no sabía la anatomía sabía que en el centro del vientre estaba las promociones más irracionales o las reacciones más irracionales eso que uno no controla en sus sentimientos si el papa se hubiera fijado en este texto nos había inventado una palabra nueva así mejor que no se entere porque si no nos va a llenar el vocabulario de palabras nuevas había inventado yo creo la palabra entrañear porque eso es lo que significa esplagnizo esplagna entrañas entraña el padre se entrañeo nosotros decimos que se le conmovieron las entrañas o sea que es una una reacción si queréis irracional o sea no condicionada no querida una reacción espontánea que uno no puede controlar eso es lo que le pasa al padre eso es lo que después nosotros traducimos pon misericordia y es esa conmoción interior de las entrañas la que motiva según el relato su actuación la misericordia en nuestro lenguaje es una conmoción de las entrañas que da lugar a una serie de comportamientos totalmente sorprendentes que esperan ser correspondidos con actitudes similares de modo que podemos decir que la misericordia o sea esta reacción del padre es un don que hay que recibir pero es también una fuerza que transforma quien lo recibe o sea quien se siente tratado así no puede ser ya el mismo leemos ahora los dos cuadros de este relato ejemplar anotando algunas connotaciones en lugar de hacer una lectura filológica voy a hacer una lectura cultural es decir de lo que sabemos de lo que podemos saber como le sonaría a un ciudadano del imperio romano en el siglo I o un oyente de Jesús como le sonaría esta parábola que connotaciones tiene para ellos y hago esto porque como es una parábola que hemos escuchado tantas veces realmente la hemos un poco hecho a nuestra medida entonces lo que queremos descolocar un poco nuestra percepción de la parábola para ver si recuperando el contexto entendemos captarnos un poco mejor la novedad en lo que se refiere a la imagen de Dios que es la respuesta que Jesús da en la forma de actuar del Padre esta es la verdadera respuesta que Jesús da a quienes objetan su forma de actuar y es la que ilumina su praxis y la praxis de aquellas comunidades que estaban planteándose o estaban viviendo esta tensión de la acogida de los pájaros la mirada debe dirigirse por tanto a la forma de actuar del Padre y que es lo que vemos cuando miramos a la forma de actuar del Padre varias cosas en primer lugar su respeto a la libertad de sus hijos no los fuerza se fuerza a él trata de convencerlos para que entren en una dinámica constructiva pero nunca nunca los fuerza padre dame la parte de la herencia que me corresponde le da la parte hijo debes acoger debemos celebrar una fiesta pero no le dice ahora mismo entra no les va respeto a su libertad en segundo lugar observamos la actitud del Padre esa conmoción interior que le mueve a actuar de una forma sorprendente inesperada perdiendo la compostura protegiendo al hijo menor tratando de convencer al hijo mayor en tercer lugar vemos su actitud que es la de salir al encuentro el movimiento en las dos escenas el movimiento fundamental es el movimiento del padre que cuando ve venir al hijo de lejos sale corriendo al encuentro o cuando se entera que el hijo mayor estaba fuerte y no quiere entrar sale de la fiesta a ver al hijo menor salir al encuentro del hijo menor cuando le ve venir del hijo mayor cuando no quiere entrar y lo que vemos en esta actitud es también la alegría que experimenta una alegría muy humana como reflejan las dos primeras parábolas pero sorprendentemente nueva en el padre que se alegra por cosas que uno no se alegraría por las que uno no se alegraría esta alegría se expresa en la fiesta que solo será plena si están todos y consiste fundamentalmente en haber recuperado al hijo perdido o quizás a los dos hijos perdidos porque el segundo estaba más perdido o igual de perdido más que el primero así pues este relato con el que Jesús responde a la objeción que le plantean insisto una objeción que se refiere a su forma de actuar a su práctica de vida este relato representa una situación imaginada no es un relato real no es una historia real no es una historia realmente sucedida pero como a veces ocurre con las parábolas de Jesús y con realidad con los relatos de ficción un relato nos presenta otro mundo posible enfrente con el que nos tenemos que confrontar es decir al contar esta historia Jesús pide a sus interlocutores y Lucas nos propone a nosotros que nos confrontemos con este otro mundo posible en el cual nos encontramos con un padre que se comporta de una manera totalmente inesperada sorprendente llamativa inesperada y que nos confrontemos para para qué pues yo creo que en el fondo para cuestionarnos si la imagen que nosotros tenemos de Dios es la que Dios nos ha transmitido acerca a él y al final de la historia yo creo que llegamos a una cuestión fundamental que es la de nuestras imágenes de Dios al menos esa es la línea por la que yo continuaría la meditación si tú hubiera que hacerla personalmente y si la hago personalmente es si realmente la imagen que yo tengo de Dios responde a la que él mismo ha manifestado de sí mismo y o a la que Jesús nos ha mostrado de él porque si nos paramos a pensar veremos que con frecuencia nuestras imágenes de Dios están contaminadas por elementos extraños a veces de la cultura otras veces de la misma tradición religiosa en la que durante tanto tiempo ha crecido el cristianismo y que es muy saludable esta constante revisión purificación de la imagen de Dios y ahí tenemos como recurso seguro pues mirar a Jesús y el evangelio es una purificación constante de la imagen de Dios que resulta en una purificación constante de nuestras orientaciones de nuestras opciones y de nuestras prácticas de vida así que volviendo al principio de la lección o de la meditación celebrar el año de la misericordia me parece que puede ser para nosotros esto es una invitación a volver a contemplar o a redescubrir el rostro de este Dios que se comporta de una manera políticamente tan incorrecta o tan políticamente incorrecta como el padre de la palabra y dejarnos sorprender por este este Dios que sale al encuentro con una capacidad de acogida y una alegría tan grande a la hora de recuperar el estado perdido Jesús nos habló de este Dios y es a él yo creo a quien debemos recurrir para renovar y purificar nuestra imagen de Dios espero que les sirva para continuar moviando este texto pero olvídense de todo lo que he dicho y vuelve sobre el texto que es lo verdaderamente importante gracias